Obviamente bien contento de estar en este grupo de muchachos. El talento que tenemos, sabemos que el talento que tenemos, la confianza que tenemos. Estamos bien preparados. Sencillamente el mensaje fue, nada, diviértanse, traten de jugar, representar a su familia, representar a Puerto Rico como siempre hacemos en todos los torneos y la salud. La salud es bien importante, manténganse en salud y mayormente eso fue el mensaje. Esto no empieza desde hoy, obviamente como el 17, tenemos un chat y eso empezó desde hace como 3 meses, 4 meses atrás. Y ese chat es bien importante porque nos mantiene unidos y obviamente verlo físicamente es algo que ayuda. Pero nada, esta familia es brutal, empezamos esto hace 4 meses y estamos bien contentos de verlo. No extraño mucho ya ser un jugador, ya la mente la tengo enfocada en ser coach, tratar de ayudar a los jóvenes y nada, ya no extraño ser un jugador, obviamente pues ya pasé esa página y obviamente estamos aquí tratando de ayudar a estos jóvenes a llevarnos a un campeonato, llevarnos la medalla de oro, pero en parte personal no extraño ser jugador para nada. Competir con tus compañeros boricuas en un mismo equipo, de verdad se siente espectacular, me siento bien, saludable, listo para esta nueva temporada, de verdad que tengo mucha ansia de tener un buen año y he trabajado fuerte para eso, creo que este año voy a dar el todo por el todo de mí. DH primera base, pero estoy aquí para ayudar al equipo, nosotros lo que queremos es ganar y yo voy a hacer lo posible para que estar ready cuando el equipo me necesite. Uno ver a Javier Molina manejando un pichistado que no teníamos mucho nombre, como tal y quedando segundo, un equipo que nos dan a eliminarnos, yo mismo, yo me llevé una copa por una semana, y llegar a ganar medalla de plata, yo creo que ahora la expectativa es oro, como Puerto Rico tenemos dos medallas de plata, ahora sabemos que tenemos el talento en el terreno para ganar el campeonato. Gracias por ver el video.